Me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado Saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trapeccionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la muñeza de adorarnos Perdiste en el pido por creer Que a ti no llegaría nunca más Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor ¡Ay, dolor! ¡Ya me traes encargo! ¡Ya me hice río, madre! ¿Para qué quieres la tumba? ¡Ya me enteraste! ¡Ay! No quiero que regreses No quiero que regreses Prefiero una derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mirame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 ¡Ya te hiciste el saludo, moncho!